Hola gentecillas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper súper bien y estoy súper contenta de estar un día más aquí en el canal. Hoy os traigo un vídeo explicando nuestra experiencia entrando en un hospital abandonado de Madrid y os voy a contar un poquito la historia de este hospital para que os hagáis un poco una idea y ya después os dejo con el vídeo de cómo fue nuestra experiencia entrando de noche. Entramos en un hospital que se llama La Barranca o también llamado Hospital del Santo Ángel, está ubicado en la Sierra de Madrid, en Navacerrada, y lleva 25 años cerrado y sin reconstruirse. Nadie se ha atrevido a reconstruirlo ni a darle una segunda vida. Se construyó en el año 1941 como un sanatorio para tuberculosos. Se decidió que el aire de la Sierra de Madrid era perfecta para tratar esta enfermedad y por eso su localización. ¿Qué pasó? Una vez se remitió esta enfermedad, no iban a dejar el hospital tal cual, sino que decidieron darle una segunda vida y reconvertirlo en un centro psiquiátrico. Y tras ello, en 1995, se cerró completamente el hospital. En torno a este hospital hay muchas leyendas que dicen haber visto luces a través de sus ventanas que están sin cristales y luego también gente que dice que ha escuchado voces, gritos de desgarro en mitad de la noche... Bueno, hay muchísimas leyendas acerca de este hospital. Al haber sido un centro psiquiátrico y demás, pues la gente se ha... Bueno, no sé si será cierto, pero han inventado un montón de leyendas en torno a él. También en este hospital se han realizado rituales satánicos y de contactos con el más allá, además de personas que han realizado psicofonías y conservan las grabaciones de lo que han encontrado en esas cuatro paredes. La construcción de este hospital consta de tres edificios principales. En primer lugar tenemos el más grande, que consta de seis plantas. Y bueno, pues las zonas son bastante amplias, no existen habitaciones cerradas, sino que los espacios son mucho más amplios y se puede acceder perfectamente a él, aunque es cierto que hay que ir mirando al suelo porque, bueno, pues hay muchos escombros, hay incluso agujeros en los que puedes meter el pie, con lo cual es importante ir con luces, sobre todo si vas a ir de noche, para poder ver bien por donde pisas. Y después también hay otros dos edificios, uno mediano, en el que, bueno, no entramos del todo, pero ya lo vais a ver a continuación, es mucho más pequeño que el otro, pero da bastante miedo porque las habitaciones son mucho más pequeñas, hay más pasillos, en fin, da mucho más caje y además a ese no accedimos del todo a las plantas superiores, sino que nos quedamos en la principal. Y después hay otro edificio ya, más a la salida, que es muchísimo más pequeño, es más como una casa y no sabemos muy bien a qué dedicaban ese edificio, si a lo mejor a alguien que vivía ahí como guarda de seguridad o no sé, no sabemos muy bien, pero parece más tipo casa por el tamaño que tiene. Nosotros lo que hicimos es ir a media tarde para poder ver un poco el edificio con luz y después quedarnos allí hasta que anocheciese y hacer un tour por todo el edificio ya de noche para que fuese un poquito más intrigante y a ver si pasaba algo. Así que nada, os voy a dejar con el vídeo, con todo lo que pasó, porque pasaron cosas, así que estados atentos. Íbamos cinco, es importante ir con más gente si tienes miedo, yo por ejemplo soy bastante midosa y es importante ir con bastante gente si no te gustan este tipo de cosas. Un consejo que os doy es escuchar el vídeo con auriculares porque hay ciertos sonidos que si no, no se van a apreciar del todo bien así que si queréis una experiencia más realista de todo lo que nos pasó, os aconsejo escucharlo con auriculares. Y ahora sí, os dejo con el vídeo. Bueno, acabamos de llegar al sitio, pues aquí tenemos en un lado uno de los edificios y más al fondo tenemos el otro y nada, vamos a hacer ahora un tour durante el rato que queda de día y luego ya cuando se haga de noche pasaremos a grabar el resto del edificio. Bueno, vamos a entrar al edificio grande. Vale, aquel pasillo parecía un poco bastante tétrico, el resto ahora mismo nos da mucho miedo pero cuando se hagan bastante de noche pues seguramente nos cagaremos. Está todo en escombros, bueno aquí aparte de escombros y mucha oscuridad también hay mierdas de vaca. Bueno, vamos a bajar ahora al piso de abajo porque este edificio tiene 6 plantas. Ahora estamos como en la planta central y vamos a bajar a la parte de abajo que parece ser que es donde más miedo da porque está como más tétrico todo. Veo aquí que hay una puerta. Ostras, vale, mirad lo que pone ahí, qué horror. Esto de que haya paredes me da miedo. Es que sí, a mí los pasillitos tampoco me hacen mucha gracia la verdad, eh. Sí, es que es lo que más... Aquí supuestamente han hecho como algún ritual. ¿Qué dices? Un ritual de qué? Todo eso es de hacer un ritual. ¿Qué estás diciendo? Que sí, que sí, esto es de hacer un ritual. ¿No ves lo de ahí enfrente de las cruces a la vuelta? Es lo de satán y esas cosas. Vale, ¿y eso qué es de envidio? Es un peluche que habrán hecho como algún ritual como si estuvieras acreditando alguna. Y para allá vamos a mirar. Aquí hay velas, no sé, pero da muy mal rollo. Vale, nos vamos de aquí, vamos a las plantas de arriba porque aquí no nos ha gustado nada el ambiente. Nos hemos cagado un poquito, la verdad. ¿Y arriba qué hay supuestamente? Nada, son vistas que dan hacia el pantal de la más cerrada. Y de repente vemos algo correr así. Pues yo estoy corriendo para el otro lado. Te cagas, ¿eh? Para el otro lado, al contrario. Vale, se ve esto de aquí y de repente, pum, va. Destacas. Encima hoy luna llena. Vamos a la bordilla. Vamos a la bordilla. Ostras, qué pasada, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado porque está todo lleno de agujeros y como metamos el pie en alguno nos vamos abajo. ¿Qué es esto? Ah, estos son los ascensores. Qué fuerte. Estamos haciendo ahí solo. No nos separemos. Vamos al otro edificio de al lado que será parecido a este, básicamente. Más pequeño, pero igual de tétrico. Pero mira lo que pone ahí. Tétrico es otro. Pero la estructura es la misma. Tiene escaleras y... Es como un espacio más estrecho. Vamos, ¿por qué nadie va mirando para atrás solo yo? Apaga, un segundo. ¿Qué? ¿Algo hay? No, no, no. ¿Cállate? Es una ventana, es una ventana. Empecé a volar del punto. Venga, bajamos. ¿En serio? ¿Qué miedo? ¿Qué hay, David? ¿Qué hay? Murciélagos. Murciélagos. Bueno, eso no. Hay como agua. No sé, a ver, es como... Eso tiene que ser como unas clacas, ¿no? Yo qué sé. Eso me da más como al rollo, vámonos. Conecta con el edificio grande. ¿Qué se escucha? O sea, seguro que no es de repente. No, la gente que hay por ahí. ¿Seguimos subiendo o qué? Sí, hay más. Sí, hay gente ahí haciéndose fotos. Cuidado, cuidado. Cuidado con esto. La cañería. Sí, hay que tener cuidado. Y estamos donde antes, pero al final. La calle del ascensor. No sé por qué estará muy oscura abajo. No sabía, no sé qué te asoma es del todo. No, no, me pienso asomar. A ver, alum, también hay. Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!